Bienvenidos a todos, aquí estamos en otro vídeo de ChessRash y hoy vamos a hablar de la pieza más importante y más op del juego Gurru la gelatina, porque Gurru tiene que ser tu amigo y tienes que llevarte muy bien con él Vamos a ver, hay gente que me ha preguntado que han puesto a Gurru en combate y que no hacía nada, de que moría, de que no Es que Gurru es pacífico, ¿de acuerdo? Gurru pertenece a una raza en particular que es la de la gelatina, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos a Gurru, muy graciosillo él, o ella, y es una unidad épica de tier 4, cuesta 4 cristales de maná Y su habilidad mágica es que él es Gurru y que ama la paz y que rehúsa luchar Entonces, ¿para qué sirve Gurru? Bueno, para que no lo haya podido ver, no se haya enterado, no lo tenga claro Gurru realmente no es una unidad de combate, Gurru es un comodín Esto en el Dota Auto Chess, el mod, si no me equivoco, creo que se llama IO, la pieza En Auto Chess Origins creo que no ha salido todavía y Underlords de momento creo que no tiene nada similar La función de Gurru realmente es actuar como esa tercera pieza que te falta para upgradear otra unidad Es decir, si nosotros tenemos un Venom, perdón, tenemos dos Venom y lo tenemos a una estrella Nos faltaría un tercer Venom para subirlo de nivel Pero puede ser que estemos ciclando, ciclando, ciclando y no encontremos ese Venom que necesitamos Pero sí obtengamos un Gurru El Gurru lo que nos permite es que si lo arrastramos sobre uno de los dos Venom que tenemos de una estrella Lo que va a hacer es que directamente los va a upgradear a nivel 2 Si los dos Venom fueran de dos estrellas, sabéis que necesitaríamos tres Venom más de una estrella Para conseguir el tercer Venom de dos estrellas, para tener los tres Venom de dos estrellas Y tener el Venom de tres estrellas Si no he fallado contando las estrellas Pues en este caso podríamos usar un Gurru de dos estrellas Si nosotros cogemos un Gurru de dos estrellas y lo ponemos sobre O sea, si tenemos dos Venom de dos estrellas, perdón Y cogemos un Gurru de dos estrellas y lo ponemos sobre uno de los dos Venom de dos estrellas Automáticamente actuará como esa tercera pieza que nos falta Y subgradeará nuestro Venom a tres estrellas Y como Jelly además es un Druida En principio lo tiene un poquitín más fácil que el propio Gurru sea actualizable Es decir, nosotros para poder subir un Gurru a dos estrellas Realmente solo necesitamos otro Gurru y eso es suficiente Ahora existe un misterio que he preguntado Y de hecho estoy mirando mientras tanto Por si acaso alguien mientras este rato ha contestado Que no lo veo El misterio es que De momento yo he preguntado y nadie sabe Para qué sirve el Gurru de tres estrellas Es muy mono con su corona Pero no tenemos claro para lo que sirve O nadie lo ha intentado O nadie ha probado O realmente no se puede Y esto es meramente estético O ganas la partida Teniendo un Gurru de tres estrellas Por el rey, no lo sé Nadie lo sabe Así que dejo aquí un pequeño reto Y a ver si os animáis A intentar conseguir un Gurru de tres estrellas Y a ver si descubrimos para qué sirve Porque realmente una unidad no podemos subirlo A más de tres estrellas Entonces el Gurru a tres estrellas ¿Para qué sirve? ¿Nos permitirá clonar una unidad? No lo sabemos Así que os invito Vamos a hacerlo entre todos A ver si yo también pudiera intentarlo A ver entre todos A ver si conseguimos conseguir un Gurru de tres estrellas Y nos enteramos de lo que sirve Estar atento a las cuentas de Twitter Estar atento a ver si conseguimos obtenerlo El primero de todos Aquí dejamos el vídeo Suscribíos si os ha gustado Si os gusta este contenido Y nos vemos en el próximo vídeo